Centro Médico San Rafael, atención médica de adultos y niños, ahora en sus nuevas y modernas instalaciones. Consulta con especialistas, clínica de ginecología. Somos una clínica dedicada a la mujer con amplia experiencia en ginecología y obstetricia. Centro Médico San Rafael es un centro clínico completo donde le brinda una atención integral y el cuidado que su salud se merece. Porque nos interesa su salud, queremos ofrecerle el mejor servicio y estar más cerca de nuestros pacientes. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en el barrio La Ermita, Santa Catarina Mita Jutiapa. Para más información y citas comuníquese al 77 92 66 07. Emergencias las 24 horas. Centro Médico San Rafael, bienestar a tu alcance.